En Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañás, excursiones de pesca embarcados de Hernán Fiorentini, junto a su staff de guías Fernando Perico Barrio Nuevo, Joel Ansaldi y Ezequiel Bacchetto, te invitan a disfrutar de una jornada de pesca de Pejerrey. Disponen de lanchas Tracker 620 totalmente equipadas, ofreciéndote un servicio de primer nivel. Más de 10 años de experiencia. Consultá también por excursiones a Laguna La Picaza. Realizan salidas diarias. Teléfono de contacto 3382-447311. Facebook, excursiones de pesca embarcados. Laguna La Zoraida, Villa Cañás, pesquero Luis Robea.